Hola, soy Nicolás Gómez, ingeniero de sonido y productor musical, enfocado en parte de postproducción. Llevo más de 7 años trabajando en la postproducción, en publicidad, cortometrajes y largometrajes. Estoy encargado del área de sonido de nuestro programa de dirección y producción de medios audiovisuales en la modalidad virtual de la CUM. Bienvenidos. ¡Gracias!